llega el buen tiempo llega el veranito y llega la época de piscina y como sabéis que aquí somos tecnológicos pero también nos gusta disfrutar un poco de la vida os voy a hablar de este robot limpia piscinas que me ha parecido el más increíble que he probado hasta la fecha porque incluso puedo hacerlo desde mi iphone con la aplicación que utiliza de gris he podido pues automatizar la limpieza de esta piscina os voy a contar mi experiencia los resultados de verdad que estoy alucinando con este robot no me lo esperaba que funcionara también y os voy a contar pues todos esos detalles que necesitáis saber antes de decidiros a su compra para empezar este de grisima pro 2024 es una nueva actualización y han cambiado en cuanto al diseño han mejorado este cepillo que estáis viendo aquí en la parte delantera este cepillo también está situado por la parte frontal y así te permite pues recoger todo el sedimento y todos los restos que están en el fondo de tu piscina no sólo en el fondo sino que también en las paredes luego os hablaré un poquito más de esto también dispone de dos esponjas esto es creo que de lo más diferenciador que he visto respecto a otro robot de piscina dispone de estas dos esponjas tanto en la parte delantera como en la parte frontal y esto permite que también limpie la cal de la piscina que se queda adherida ya os digo que en este caso lo hemos probado en esta piscina que son 11 por 5 metros luego os daré más datos de autonomía de la limpieza y todo pero aquí hemos podido comprobar cómo lo limpia perfectamente y súper rápido y creo que en gran parte se debe a estas dos a estas cuatro esponjas que podemos encontrar en el mismo equipo también tenemos por aquí los buenos las ruedas los raíles para desplazarse por el interior de la piscina y también algo interesante es que tenemos no uno sino dos cestos de 6,5 litros cada uno para poder recoger toda la suciedad os he dejado por aquí la sociedad para que veáis que lo hemos estado utilizando bastante rato y en este caso tiene una filtración de 180 micras como veis recoge prácticamente pues todo lo que encuentra en la piscina y yo sinceramente he alucinado un poco porque la piscina estaba bastante sucia después de todo el invierno y la primavera no lo dejaré por aquí también el proceso para que veáis cómo ha funcionado este CIMA PRO 2024 la configuración es muy sencilla simplemente nos descargamos la aplicación de gris y aquí configuramos el robot que tenemos en este caso del CIMA PRO y lo conectamos a la red wifi que tengamos disponible deberemos ir rellenando una serie de datos y hacer por ejemplo una fotografía de la piscina posteriormente también le ponemos un nombre e indicamos la forma de la piscina que tengamos como veis es compatible con bastantes formas medidas y también acabados de la misma piscina sólo nos quedará también rellenar las dimensiones el ancho el largo y la profundidad y ya tendríamos configurado nuestro robot de piscina también como veis tenemos estos puntos verdes en la parte frontal en los laterales y la parte trasera que son los sensores ultrasonicos que permiten que el robot se desplace fácilmente por toda la piscina y realice el mapeo los contaré un poquito de los modos pero el mapeo me ha encantado funciona muy bien a medida que vayáis utilizándolo pues mejorará todavía este mapeo también podéis seleccionar qué tipo de modo si queréis una limpieza rápida si queréis que sea una limpieza más profunda más exigente y en general pues este sería el diseño solo del robot porque como veis por aquí esta parte de aquí que sale un cableado ahora os hablaré también de los motores de succión pero eso quiero que lo hagáis que lo veáis ya in situ esta parte de aquí conecta con la batería la batería se va a mantener a flote desde el robot va a estar funcionando y la batería va a estar en la parte superior también es un modo de indicar dónde está el robot si no lo veis a primera vista si tenéis una piscina muy grande porque realmente llega a limpiar incluso piscinas de unos 460 metros cuadrados así que imaginaos la capacidad que tiene este dispositivo y luego en esta batería que veis aquí podemos accionar lo directamente desde aquí o sea nos sirve como un control remoto para no hacerlo desde el móvil lo podemos hacer desde aquí simplemente tenemos el botón de encendido para conectarlo vía wifi y luego también tenemos los modos que como os decía tenemos el modo solo suelo solo pared o por ejemplo todo para que limpiece limpia tanto en las paredes como los suelos yo he estado probando también ahora lo veréis también más en situ pero se sube a las paredes súper fácil la reconoce súper fácil y algo que me ha gustado mucho es que cuando tú pulsas el botón de elevarlo en la aplicación cuando quieres acabar la limpieza y quieres recoger el equipo una vez pulsas esto el robot va a subir encima pero 2024 va a subir la pared se va a quedar a la espera en la parte superior para que tú puedas recogerlo fácilmente con la mano y no tengas que utilizar ningún tipo de lanza u otro objeto que hacen otros tipos de robot lo puedes sacar directamente tú con la mano al final creo que de gris lo que ha hecho al poder colocar dijéramos la batería en la parte externa no incluirla en el robot permite pues añadir más cepillos más espacio también para el motor de succión en este caso son 250 vatios de succión me ha encantado es súper rápido ahora vais a ver varios planos pero sinceramente he probado varios ya sabéis que he traído aquí algún vídeo que otro y este de momento se ha convertido en mi favorito por el poder de succión por las facilidades por el nivel de limpieza que me parece sorprendente como limpia al detalle y luego también sobre todo por la aplicación pero voy a pegar un baño porque ahora mismo me estoy asando y ya os hablo desde la piscina mejor ahora paso a mostraros un poquito más a fondo la aplicación que como veis esta es la pantalla principal y aquí nos aparecerá el estado de la batería y la temperatura de la piscina de momento siempre nos ha marcado 28 grados ya os digo que sí que he visto la autonomía bajar pero en este caso después de 40 minutos nada y luego tenemos la opción para cambiar el modo de limpieza ahora mismo como podéis ver tenemos configurado que lo haga en modo zig zag tanto en el modo suelo o en el modo pared también podemos definir la medida de limpieza del zig zag es decir si queremos que sea una limpieza más precisa o menos precisa pues seleccionaremos por ejemplo el radio estrecho en el caso de que queramos que sea una limpieza mucho más precisa también podemos cambiar la forma de limpieza el zig zag o dinámico yo recomiendo en zig zag es mucho más precisa y si volvemos atrás veréis que podremos también programar para que la limpieza se realice de manera automática podemos asignar el día la hora también podemos seleccionar si queremos que sea general si queremos que sólo sea del suelo de la pared me parece que está súper bien hecho para olvidarte totalmente de que tienes que limpiar ya lo dejas bien preparado por la mañana y así puedes llegar a tu piscina y ya tenerla totalmente limpia si entramos en ajustes y seleccionamos gestión del paquete de purificación vais a ver algo muy curioso porque resulta que este cima pro dispone de dos filtros de carbón activo que permiten limpiar que purifican el agua a la vez que está limpiando la piscina aprovechando también estos textos de filtración en donde se deposita la suciedad en esta pantalla pues nos indicará el estado de estos filtros de purificación y ya el modo top es que también lo puedes llevar tú lo puedes conducir debajo del agua mediante el móvil y como dato curioso es que tiene bailes incluso para bailar en la piscina encender luces y al final como montar un poco de fiesta por si queréis montar una fiesta a la piscina pues encima pero se puede unir a ella ahora sí ya estoy fresquita me he metido en la piscina que ya estaba limpia en este caso el el robot el limpiador de piscina se ha tardado en torno a unos 40 minutos en limpiarla ha sido una pasada porque estaba bastante sucia y la verdad que él ha dejado increíble y lo ha limpiado súper rápido y según de gris el fabricante son 210 minutos de autonomía de este cima pro 2024 pero yo tengo que decir que creo que es un poquito superior porque sigue indicando que está al 100% de autonomía yo os digo que ha estado en marcha unos 40 minutos encima hemos estado como utilizando la pagando lo encendiendo lo también haciendo más cositas para para las pruebas pero en total eso son unos 40 minutos que ha tardado en limpiar esta piscina que son unos 11 por 5 metros para que lo tengáis en cuenta la limpiado súper bien como os decía el tema de las paredes también las detecta súper rápidos sube fácilmente la succión me ha encantado podéis ver fácilmente como en el agua empieza a sacar el agua del robot para poder manejarse poder girar y en general me parece que es un dispositivo que tiene un precio algo elevado estamos hablando de unos 1199 euros os dejaré el enlace en la descripción por si os interesa pero me parece que es el tope de gama de los robots limpia piscinas me ha encantado la autonomía me ha encantado el diseño que tiene y al final también en los diferentes modos de limpieza el mapeado me parece también muy preciso y sobre todo la aplicación del dispositivo del iphone que al final puedes también programar lo puedes crear tus propias rutinas me parece que funciona súper bien y es un robot que 100% recomendaría a pesar de que tiene un precio algo alto creo que lo cumple y al final le vas a sacar mucho partido sobre todo para no estar tú limpiando la piscina cuando está el sol a tope como pasaba hace un ratito y no perder el tiempo limpiando la y disfrutando lo invirtiendo ese tiempo pegándote un baño así que nada yo sigo por aquí me voy a mojar la cabeza ahora sí ya he acabado vamos